En medio de la naturaleza y la alegría de los niños de la institución educativa rural Bataclan, sede la Inmaculada de la Comuna 2 de Cali, la gobernadora Clara Luz Roldán ratificó la continuidad del programa de gestores ambientales que se realiza a través del INSIVA con más de mil vallecaucanos que impulsan la educación y concientización de buenas prácticas ambientales. Tras escuchar a los estudiantes y conocer de las actividades que se realizan en el colegio con apoyo de gestores ambientales como la huerta casera, los procesos de compostaje que realizan los pequeños y felicitarlos por el mural que recuerda el compromiso con el ambiente, la mandataria ratificó el compromiso con estos gestores. En el departamento del Valle son más de mil gestores ambientales que apoyan proyectos ambientales en los 42 municipios. En Cali son más de 300 que están distribuidos en las 22 comunas que en la zona rural donde lideran proyectos con la comunidad y ejecutan actividades en las instituciones educativas con los programas huertas para la educación ambiental y proyectos con estudiantes de valores ambientales. Les digo que están garantizados este año hasta diciembre y el año entrante hasta julio, febrero, marzo y marzo. Hasta julio y muy seguramente hasta diciembre también. Lo que pasa es que quienes manejamos recursos sabemos que los que tenemos asegurados es el primer semestre, entonces de ahí hacemos adición y en fin, pero para que ellos mismos sepan que están garantizados por ahora seguro hasta julio del año entrante. Muchísimas gracias.